¡Hola, Leo! ¿Qué le pasó a tu otra media? No sé, Leo. Se me perdió la otra media y la ando buscando. Se te perdió tu media naranja. ¡Ay, pero qué gracioso es Leo! ¡Media naranja! ¡Se le perdió su media naranja! ¡Leo, es en serio! Se me perdió mi media. ¿Y ahora qué hago? No sé. ¿Por qué no se lo preguntas a Edumedia? Edumedia. 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 Como diría mi mamá, dame paciencia. Tranquila. Si se te pierde una media, te queda la otra. ¿Y qué voy a hacer con una sola media? Puedes reutilizarla. ¿Por qué no la conviertes en un títere? ¡Claro, Leo! Vamos a buscar los materiales para darle vida a una media sola y desamparada. Busquemos los materiales. Ya tenemos la media. Vamos a necesitar una tijera, dos peloticas de anime, pintura negra, un pincel, un trozo de cartón, fieltro rojo, pega de silicón. Busca ayuda de un adulto para recortar la boca de esta manera. Lo primero que se realiza es la boca pegando el fieltro al cartón. La punta de la media va hacia adentro. Es ahí donde vamos a colocar la boca de cartón que ya hicimos. ¿Dónde está la pega? ¡Ah! ¡Ahí viene! Ya está casi listo. Vamos a hacer los ojos. A las dos peloticas de anime le pintamos un círculo con pintura negra. Cuando seque la pintura, le pegamos los ojos en su lugar. ¡Listo! Ya tenemos nuestro títere. Recuerda colocarle cualquier accesorio que quieras para darle personalidad. ¿Ves qué fácil es volver a la vida? ¡Sí! ¡Qué gran idea la que me diste, Leo! Es muy chévere que a partir de materiales que podemos reciclar, construimos juguetes, preservando además el medio ambiente. ¡Sí! ¡Suscríbete!